¿Quieres encontrar el amor de tu vida? ¿Cómo reconocerla? ¿Cómo reconocerlo? Si estás soltero o soltera, este curso es para ti. Este será un curso donde reflexionaremos cómo son los hombres, cómo son las mujeres, qué componentes tiene un alma gemela, cómo encontrarla, qué nos hace más atractivos hombres y mujeres y cómo relacionarnos de largo plazo. Conocerás cuáles son las etapas para salir juntos y cuáles son los retos específicos de cada una de esas etapas. Conocerás dos de las destrezas más importantes que tienen los hombres y las mujeres ya cuando van a estar en una relación y conocerás cuáles son los grandes retos que enfrentamos hombres y mujeres a salir juntos. Estás a punto de embarcar en una travesía apasionante para una de las decisiones más importantes de tu vida. ¿Con quién compartes esa travesía? Casi el 100% de los seres humanos queremos compartir nuestra vida con alguien más. El 90% lo hace en una relación formal y termina en un compromiso. Sin embargo, el 50% se divorcian. Aprender qué hace que estas personas permanezcan en amor es nuestro objetivo. en este curso. Bienvenidos.